Desde la semana pasada la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Mapay inició con el proceso de limpieza y desinfección de pozos con el fin de mejorar las condiciones de operación de las fuentes de agua. Es importante hacer este tipo de limpiezas, este tipo de trabajos para garantizar sobre todo tener 100% nuestro líquido vital y también tener 100% en condiciones de potabilización y condiciones para que la gente pueda tomarlo el agua como lo estamos haciendo hasta hoy día de las llaves al vaso y de ahí hacia nosotros. Adicionalmente con esta limpieza se mejoran las propiedades físicas y mecánicas del pozo y por ende la calidad de líquido vital. Lo que se busca es recuperar las propiedades tanto físicas como mecánicas de los pozos realizando un pistoneo de aire comprimido en los pozos para remover la arena que es propia del pozo que al momento de bombear la bomba arrastra entonces se adicionan químicos detergentes los cuales nos van a ayudar a limpiar la tubería. Con este proceso también se controla el estado del sistema de abastecimiento de agua. Nosotros controlamos aquí lo que es el tema de no dañar las camisas de los pozos haciendo la supervisión del equipo técnico que nos está colaborando que es un servicio contratado entonces nosotros igual vemos en la parte eléctrica que cómo se encuentra el motor, cómo se encuentran los cables que están introducidos en el pozo. Este tipo de limpieza la realizan dos veces al año a través de la unidad electromecánica. Los trabajos se establecen mediante un cronograma establecido por la entidad. Los pozos que administra la MAPA son seis entonces hasta el momento vamos con este pozo que es el pozo número 3 de Yukocha vamos interviniendo tres pozos la siguiente semana empezamos con el trabajo en el pozo de Caranqui y a semana seguida empezaremos con el pozo 2 y el pozo 1 y con esto finalizaría. Con cámaras de Galo Binuesa para TVN Canal Elian España.